Buenas noches, bueno aquí estamos terminando hoy la jornada con público que hemos tenido varias reuniones con nuestro general Escalona pendiente desde que el presidente Nicolás anunció ayer las dificultades que tendremos con la llegada de este ciclón que afectará fuertemente algunas regiones del país y por supuesto que también las fuertes lluvias impactarán en gran parte del país todos muy pendientes, todos activados, pendientes los sistemas de drenaje que no hayan obstáculos, cauchos, jesgones de nevera que muchas veces cometemos los errores nosotros de hacer esas cosas ha activado todo el mundo, el poder popular, nuestro CLAC, nuestra VCH, el pueblo en general preparado para lo que pudiera venir Dios está con nosotros y todo va a salir bien todos los equipos de seguridad están super activados pero mi general también les hablará un poquito sobre ese tema nuestro comandante en jefe ya lo ha dicho en su alocución al pueblo de Venezuela lo reitera nuestro señor gobernador y todo un equipo, la SODI 33 portuguesa junto con los órganos de seguridad ciudadana especialmente los que tienen la tarea de la gestión de riesgos debemos estar atentos, nuestra comunidad del 1x10 en esta nueva etapa debe ser garante y vigilante de mantener al pueblo organizado estamos pendientes para evitar un desinlace no deseado en nuestro estado portuguesa estamos trabajando para eso, para que nuestro pueblo esté seguro el presidente ha ordenado suspender las clases y todas las actividades multitudinarias aquí estamos al pie del cañón, vamos a salir bien Dios con nosotros, portuguesa definitivamente vamos para adelante, el compromiso es contigo portuguesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!